Un mentor es un entrenador para la vida y no hay ninguno como un buen padre que acompaña a sus hijos y les ayude a mejorar cada día. Ser mentor es instruir a partir de la experiencia adquirida con los años, tener paciencia para explicar lo que se ha aprendido y fortalecer en medio de los desafíos. Ser mentores implica ser generosos con nuestro tiempo, inspirar confianza, ser comprensivos, respetar la diferencia de criterio y estar dispuestos a dar lo mejor de nosotros mismos. Si deseamos convertirnos en buenos padres, debemos estar presentes en los momentos cruciales de nuestros hijos y asumir el privilegio que nos otorgan de ser sus mentores. Guíe a sus hijos a la excelencia. Esta es una tarea que toma toda una vida. Le habla Sixto Porras de Enfoque a la Familia. Gracias por ver el video.